Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a preparar estos riquísimos wraps de pollo que son un platillo súper fresco para disfrutar en estos días de calor. Así que no te vayas y acompáñame a prepararlos. Para prepararlos vamos a necesitar una lata de 8 onzas de water chestnuts. Esta lata que yo compré vienen rebanadas pero la vamos a cortar en cuadritos pequeños. También vamos a necesitar 3 dientes de ajos prensados o finamente picados, 1 libra de pollo molido, hojas de lechuga previamente lavadas y desinfectadas, 3 cucharadas de salsa hoisin. Esta salsa la puedes encontrar con mucha facilidad en cualquier tienda de autoservicio en el pasillo de comida internacional. Una cucharada de salsa soya, la salsa que yo estoy utilizando es baja en sodio. Una cucharada de salsa sriracha. Una cucharada de vinagre de arroz. Un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Y mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Una vez que todo quedó bien integrado, lo reservamos. En la estufa a fuego medio alto vamos a poner un sartén y le vamos a agregar aproximadamente una cucharada de aceite. Esperamos un poco a que el aceite se caliente. Y cuando el aceite ya está caliente, vamos a agregar una libra de pollo molido. Separamos un poco el pollo. Agregamos media cucharadita de consomé de pollo. Y los tres dientes de ajos prensados. Revolvemos hasta integrar bien los ingredientes y al mismo tiempo vamos a seguir separando el pollo para que nos queden pedacitos muy pequeños. Ya que nos quedaron pedacitos pequeños, lo tapamos y lo dejamos cocinar por aproximadamente 5 minutos, moviendo ocasionalmente para asegurarnos que se cocine parejo y no se nos vaya a quemar. Después de 5 minutos, el jugo que soltó el pollo ya se consumió por completo y como ves se está empezando a dorar. Es momento de agregar la salsa que preparamos. Revolvemos para integrar los ingredientes. Y agregamos también los water chestnuts. Estos también los puedes encontrar en las tiendas de autoservicio en el pasillo de comida internacional. Dejamos que se cocine por aproximadamente 2 minutos. Y mientras tanto vamos a cortar unos cebollines. Aquí tengo 7 cebollines de los cuales vamos a cortar únicamente la parte verde. Una vez que terminamos de cortarlos, vamos a agregar la mitad de los cebollines a nuestro pollo. Los integramos bien a nuestro pollo y lo reservamos. También vamos a utilizar un poco de fideos de arroz, los cuales vamos a freír. En la estufa, a fuego medio alto, vamos a colocar un sartén con bastante aceite. Y lo vamos a dejar que se caliente por aproximadamente 2 minutos, ya que para freír nuestros fideos de arroz necesitamos que el sartén esté bien caliente. Una vez bien caliente el aceite, vamos a agregar un poquito de fideos. Y en cuanto veas que cambian de color y se ponen blancos, le vamos a dar la vuelta para que se cocinen bien del otro lado. Y cuando todos cambien de color, lo vamos a retirar rápidamente del fuego para evitar que se queme. Los transferimos a un plato con papel absorbente. Volvemos a agregar un poco más de fideos y repetimos el mismo proceso. Como puedes ver, esto es sumamente rápido. Una vez que terminamos de freír nuestros fideos, vamos a servirlos. Lo puedes servir de dos formas. Colocamos un poco de fideos fritos sobre el plato. Y encima le ponemos un poco de este delicioso pollo que acabamos de preparar. Ponemos unas cuantas hojas de lechuga al lado para que cada quien se sirva sus wraps. Y un poquito más de cebollines sobre el pollo para que se vea más rico. O los podemos servir ya preparados en la lechuga. Tomamos una hoja de lechuga, le colocamos pollo, le ponemos un poco de fideos fritos y un poquito más de cebollines. Y así de fácil y rápido preparamos estos riquísimos wraps de pollo. De verdad, son una delicia y súper frescos para estos días de calor. Te agradezco de todo corazón que me acompañaras hasta el final de este video. Pero antes de que te vayas, no olvides suscribirte a este canal. Y si este video te gustó, te agradecería que me regalaras un like. Por el momento, yo me despido. Que tengas un lindo día. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.